El aumento de la tarifa de la ANDE por el consumo de la energía eléctrica se encuentra movilizando a varios sectores de la sociedad que consideran injusto el incremento. Representantes de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay solicitan al Poder Ejecutivo eliminar el incremento de la tarifa que se aplicará a partir del 20 de marzo. La Azucop pide replantear el incremento de hasta el 20% para usuarios residenciales, el aumento para talleres y pequeñas industrias entre 62 y 48%, la suba para industrias en media tensión entre el 42 y 39% en promedio, así como para los comercios de media tensión entre el 28 y el 29%. Solicitan también que los grandes comercios dejen de abonar tarifas mucho menores y que se eliminen las pérdidas negras generadas por los enganchados. La asociación asegura que estas nuevas tarifas atentan contra la economía de diversos sectores de la sociedad, principalmente de los usuarios residenciales, pequeñas empresas y otros. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.